¿Qué es la mesa negociadora del convenio del metal de Guipúzcoa? Hoy se ha celebrado una nueva reunión de la mesa negociadora del convenio del metal de Guipúzcoa. Como Lab no podemos hacer de ninguna manera una valoración positiva de la misma, porque Adegui no solo no ha traído elementos nuevos, contenidos nuevos, sino que además ha planteado límites a la negociación. Y ha advertido y amenazado con que no se pueda hablar de la jornada laboral, que no está dispuesta a complementar las bajas, y nos parece un planteamiento absolutamente irresponsable. En un contexto como el actual, donde ayer la propia Concebas afirmaba que se prevé una destrucción de 45.000 puestos de trabajo, ¿cómo es posible que esa propia patronal no haga planteamientos de reducción de jornada para garantizar el empleo, para poder garantizar una conciliación real de la vida laboral y familiar después de 14 años donde no se ha reducido la jornada en el convenio del metal de Guipúzcoa? Nos parece inaceptable que Adegui ponga límites a la negociación y creemos que los sindicatos tenemos que decir alto y claro que no estamos dispuestos a que la patronal solamente nos diga de qué se puede hablar y negociar en el convenio. El próximo 4 de septiembre reanudaremos las negociaciones. Nosotros como sindicato Lab vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir un convenio digno y justo, pero si no cambia de actitud la patronal Adegui vemos imposible poder llegar a un acuerdo en esos términos de amenaza y no negociación. Badu Guauquera. Vamos hacia el cambio.